Tú puedes. ¡Tú puedes! No puedo, no alcanzo. No, por favor, no me hagas esto. Es que no puedo. Eres mi alumna prodigio, Blight. Ah, ¿ahora sí soy tu alumna? Sí, sí eres. Solo interactuamos en un capítulo. ¡Sácame de aquí! Despierta. What the fuck? Oh, por Dios, no. No petrificaron a la serpiente de mi suegra, ¿por qué? ¡Despierta! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, titi. ¿Qué es esta mierda? ¡Mi caca! ¿Qué obsesión tiene esta serie con tortura? ¡Despiértate! Fugemos en el boss, que mientras los lobos están los lobos de... ¿No es solo un lobo? No, cállate. Si solamente eres uno, ¿por qué dices los? Porque no estoy hablando de mí. ¿De qué te rías, estúpido? Uh-oh, ya entendí. ¿De quiénes hablas? ¡Qué churrato! ¡Despierta, mierda! ¡Estoy despierta! No, no lo estás. Enciende la luz. ¿Qué? ¡Ay, no me digas que estoy en coma! Porque ahí sí que... ¡Que no, que no! ¡Que los fans son locos! ¿Estás segura? ¡Que enciendas la luz! ¡Ay, está bien!